Un barco especial Ah, te quiero, te voy a hallar Te espero en mi lugar Yo siempre estoy acá Ahora se acelera en una atrocidad Mientras tanto suena el mismo Tanto siempre guay Siempre guay Siempre guay Ah, te quiero, te quiero Ah, te quiero, te quiero Ah, te quiero, te quiero, te quiero Ah, te quiero, te quiero, te quiero Este lugar Yo siempre estoy acá Mientras tanto suena el mismo Tanto siempre guay Te quiero, te quiero, te quiero Ah, te quiero, te quiero Ah, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Una vuelta Ah, te quiero, te quiero Ah, te quiero, te quiero Ah, te quiero, te quiero Ah, te quiero Ah, te quiero Ah, te quiero, te quiero Ah, te quiero, te quiero Aplausos 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 Aplausos